Hola, hola, ¿qué tal amigos? Es un placer de saludarlos. Estamos nuevamente en otro video más de El Charrúa Comunica. Bienvenidos a este canal nuevamente. Amigos, estamos nuevamente aquí en las calles de Barcelona, como siempre. En un día muy, muy bonito. Hoy sí, estamos también hoy en otro día lindo. Bueno, estamos aquí debajo de la sombra porque estamos ya con bastante calor, ¿eh? Ya estamos con bastante calor el día de hoy. Así que, amigos, antes que nada vamos a decirles que el sábado, o sea, mañana, mañana tenemos el video de Budapest. Acuérdense, amigos, mañana tenemos el primer video de Budapest. Bueno, para los amigos que no nos ven o la primera vez que se conectan con nosotros, digamos que este canal se caracteriza por dos tipos de videos, hacer dos tipos de videos. ¿Qué son? Primero, bueno, nosotros hablamos, criticamos, hacemos comentarios. Casi siempre buscamos siempre lo positivo, ¿no? Casi siempre. Casi siempre buscamos lo positivo. A veces, bueno, por ahí puede haber alguna cosa negativa que vemos y lo decimos también, se sabe, no hay que callar. Pero casi siempre buscamos siempre las cosas positivas de los canales de ayuda de Guatemala. Vale, eso es una clase de videos que los subimos todos los días, todos los días. Uno o dos videos. Luego, también hacemos, bueno, hacemos también videos de, digamos, de viajes, ¿no? Hacemos videos de viajes también porque hacemos este tipo de videos. Porque, bueno, es algo para que se entretenga también nuestra audiencia, ¿no? Para hacer otro tipo de contenido. Y, bueno, solamente todos los sábados ustedes pueden ver los videos de viajes. Hemos ido a muchos lugares, ¿no? Uruguay, Andorra, Zaragoza, digamos, aquí en la Costa Brava de Cataluña. Llores de Mar, bueno, Tosa de Mar. Aquí en Barcelona hemos grabado muchísimos lugares, ¿no? Como La Sagrada Familia, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho, mucho, mucho para que ustedes investiguen dentro del canal. Y ahora, para el último viaje que hicimos fue a Budapest, a Hungría. Que el sábado, como yo les dije, ya tienen la primera de los tres videos de Budapest. Van a ser espectacular, acuérdense, los videos de Budapest, amigos. Digo, es la perla del Danubio. Así que con eso ya les digo todo. Una de las mejores ciudades de Europa. Una, una de las mejores. No quise que sea la mejor. Una de las ciudades más bonitas de Europa. Bueno, amigos, vamos a pasar a hablar sobre el tema de hoy. Un tema muy triste. Muy, 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 muy triste, ¿no? Lo que, digamos, de que lo que nos llevó a hablar hoy, ¿no? Bueno, amigos, por primera vez hemos entrado a ver un canal, ¿no? El canal de Rayito de Luz. Resulta que, bueno, nosotros hemos estado siempre mirando otro tipo de canales, ¿no? Bueno, que soy Chapín, que David Chapín, que Luz Chapín, que Nelson Quino, que yo soy Willy. Bueno, varios, varios canales. Y nunca hemos llegado a este, ¿no? Al de Rayito de Luz. Bueno, ayer hemos empezado a husmear un poquito en este canal. Bueno, la verdad que es un canal excelente, amigos, excelente. La verdad que me arrepiento de no haber llegado antes a este canal y haber investigado y hablar de este canal, de todo lo que hace este canal, ¿no? Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema, ¿no? De un tema de una niña. Bueno, es un caso muy, muy especial, ¿no? Un caso que me atrapó, la verdad, por toda la historia. Estuve investigando en el canal desde el primer día, desde que se entrevistó a esta chica, ¿no? A esta niña de 13 años. Bueno, el canal de Rayito de Luz la entrevistó, digamos, en un lugar parada, vendiendo unas cositas que ella hacía, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Bueno, vamos a hablar, vamos a poner en contexto un poquito cómo es para la gente que no sabe, no para la gente que me sigue a mí y no ha visto este canal, ¿no? Bueno, es una niña de 13 años. La familia se compone de cuatro hermanos en total y la madre, el padre ha muerto. La madre, ¿qué pasó con la madre? Bueno, la madre no vive con ellos. Resulta que la madre trabaja en una casa de sirvienta, bueno, de, no sé cómo se le puede decir ahí, ¿no? De empleada del hogar. Bueno, resulta que ella vive, viene una vez por semana, los fines de semana, o a veces viene cada 15 días. Y entonces la que se ocupa de los niños es la niña esta, Wendy, de 13 años, ella ejerce de madre, amigos, ejerce de madre con esa edad, ¿no? Bueno, tampoco estudia la niña esta, ¿qué pasa? Bueno, ellos no tienen, digamos, cómo alimentarse, entonces la niña a su vez hacen junto con los hermanos unos panecillos, unas cosillas, y bueno, y se van a vender, ¿no?, a la calle, salen a vender por ahí, bueno, para el sustento diario de ellos, ¿no? Bueno, digamos que también, ¿dónde viven? Bueno, ellos viven, digamos que un tío le ha prestado ahí el terreno para hacer su casita, bueno, digamos su casita, no es una casita, pero bueno, vamos a llamarle casita. Resulta que es, digamos, unos horcones muy, muy que se están por venir abajo, con unas láminas que también están en mal estado, algo muy, muy, muy reducido, ¿no?, es donde viven ellos. Cuando llueve, amigos, cuando llueve, hemos visto los videos y entra todo el agua, parece un río por dentro, por abajo, ¿no?, donde están sus camas, donde está todo. Es lamentable, lamentable, ¿no?, la forma que viven estos niños, lamentable, lamentable, amigos, es lamentable. Bueno, también, ¿dónde duermen? Ellos duermen en unas maderas, todos juntitos, los cuatro juntitos duermen ahí, apretaditos. También, digamos, el ambiente donde ellos viven también, se escucha todos los ruidos, porque parece que hay un bar al fondo, al lado, no lo sé, pero bueno, parece que hay mucho ruido a gente borracha, no los dejan dormir. Bueno, es todo, todo un tema, ¿eh?, la verdad que es todo, todo un tema, todo un drama lo que están viviendo estos niños. Están descalzos, porque no tienen para calzarse, ¿no?, lo tienen para comprar, la madre no les compra, porque se ve que no le da el dinero. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, a veces cuando van a vender sus pancitos, a veces no los pueden vender, los traen de vuelta, se quedan sin comer a veces mucho tiempo, porque no les da lo que recaudan, la madre se ve que lo poquito que gana tampoco, ¿no?, tampoco no les deja mucho, tampoco dinero. Pero, bueno, ¿y los niños qué pasa? Cuando les nombran a la madre empiezan a llorar, ¿no?, empiezan a llorar porque, claro, ellos extrañan muchísimo a las madres, ¿no?, porque hay que ver que la madre no está nunca, no está nunca, porque venir un fin de semana o cada 15 días, eso es no estar con los hijos. Yo digo una cosa, quizás a la madre les convenga, ¿no?, estar, digamos, con ellos y tratar de vender algo por ahí, por las calles, y quizás no dejarlos a los niños de esa manera, ¿no?, porque los niños sufren mucho, sufren muchísimo, muchísimo, hay que ver cómo sufren esos niños al no tener a la madre cerca, verla cada tanto una vez, ¿no?, es que, además, por lo que gana, se ve que no gana mucho tampoco, porque si no, los niños no tendrían que ir a salir a vender por ahí tampoco, ¿no?, yo pienso que, pero claro, es todo, todo un tema, ¿eh?, amigos, todo un tema, porque, claro, la cuestión es que nadie le da para que comience ella un negocio, para que ella pueda salir a vender, ¿no?, y no ir más a donde trabaja, porque la verdad que por lo que ella gana, y no le dejan nada al niño cuando se va, entonces al final no sea que va a trabajar esa señora, ¿no?, así que, bueno, no lo sé, ¿no?, pero hay que estar ahí para vivirlo realmente, ¿no?, pero hay que estar para vivirlo, yo creo que es todo, todo, todo un tema, y, bueno, ¿qué más le puedo decir?, bueno, amigos, ahora se ha empezado rayito de luz, bueno, a entrevistarlos, le han llevado muchos víveres, le han dejado dinero, bueno, ¿qué más?, se le han comprado un terreno, amigos, en cinco días, esta gente se ve que lo siguen mucha, mucha gente a rayito de luz, ¿no?, y entonces hay muchos suscriptores muy buenos, y en cinco días prácticamente le han, le han, le han comprado el terreno para que ellos puedan, digamos, salir de ahí, de ese entorno donde están viviendo, y hacer una casita, sí, a ver si los suscriptores los pueden ayudar realmente, y, bueno, y hacerle su casita en ese terreno que le han comprado, ¿no?, así que, bueno, amigos, la verdad que esta gente está pasando mucha, mucha, mucha penurias, ¿no?, la verdad que muchas penurias, la verdad que, bueno, hay que vivirlo, ¿no?, bueno, como yo le decía, duermen todos juntos, ¿no?, ellos en una, en unas maderas, ¿no?, que da pena, ¿no?, da pena porque la verdad que es una madera y una colchita y nada más, ¿no?, no tienen nada, no tienen nada para, para poder pasar, digamos, una noche, ¿no?, así que, bueno, así que, amigos, me alegra mucho, por un lado, de visitar este canal, ¿no?, porque, bueno, la verdad que es un canal que ayuda, que ayuda a muchos, muchos, muchos niños, a mucha gente, ¿eh?, la verdad que he visto y los felicito realmente a Rayito de Luz por las obras que están haciendo, ¿no?, la verdad que las obras que están haciendo me han impactado, la verdad que me han impactado y los felicito de corazón desde España. Bueno, amigos, digamos que estoy investigando y se calcula que de siete de cada niños y adolescente en Guatemala pertenecen, entonces, a un hogar en situación social, ¿no?, excluida, ¿no?, una situación social muy, muy, muy delicada, muy delicada. Así que, bueno, urge revertir las políticas estas, ¿no?, la verdad que el gobierno tendría que implementar alguna política, ¿no?, para que estos casos no vuelvan a suceder, ¿no?, para solucionar estos casos de una vez, porque no es justo que estos niños vivan en esta situación de exclusión social, ¿no?, ¿por qué pasa esto?, porque, bueno, porque no le llega, digamos, a la madre no le llega un buen, digamos, un buen empleo, ¿no?, no hay ayudas sociales para esta gente, y entonces los niños tienen que pasar esta miseria terrible, terrible miseria como están pasando, ¿no?, y es una pena porque tampoco la niña de 13 años que tendría que estar en un centro escolar, en un centro de estudio, tampoco lo puede hacer, porque ¿cómo lo va a hacer si tienen que atender a los otros niños, no?, es todo, todo un tema, amigo, es todo un tema, la sociedad de hoy en día está muy, muy, muy mal, ¿eh?, muy mal, y los gobiernos tampoco, no sé si es que no quieren hacer nada, o no lo pueden hacer porque, por falta de recursos, no sé lo que está pasando realmente, ¿no?, pero hay que investigar a fondo, entonces, por qué están pasando este tipo de cosas con unos niños vulnerables como son esos niños, ¿no?, así que, amigos, suscríbanse al canal, suscríbanse a El Charrúa Comunica, que, bueno, vamos a seguir, entonces, con estos temas de rayito de luz, no los vamos a olvidar, vamos a seguir porque la verdad que me gustó mucho el... cómo están desarrollando, digamos, todo el tema este de los niños, de la gente que necesita realmente, ¿no?, y además de la forma que lo están haciendo, porque he visto que lo están haciendo transparente, totalmente transparente, así se debe hacer un canal, amigos, así, así debe ser un canal de ayuda. Amigos, no se olviden, entonces, de suscribirse al Charrúa Comunica. Les voy a dejar un trocito ahora, un trocito de lo que ustedes van a ver a partir del sábado, todos los tres sábados siguientes, van a ver, digamos, donde fuimos nosotros, que es Budapest, así que les voy a dejar un trocito de los videos de Budapest, para que ustedes vean cómo es Budapest. Así que, amigos, a continuación, un trocito de uno o dos minutos de Budapest, y no se olviden mañana de verlo. Adiós, adiós, bendiciones para todos. Bueno, amigos, aquí, sí, en frente a frente, ya tenemos al Parlamento, ¿no?, lo que yo les dije, que teníamos otra vista preferencial. Y aquí tenemos al famoso puente de Las Cadenas, ¿no? Ahí abajo tenemos al puente de Las Cadenas, donde estuvimos hoy, que tenía los leones delante, dos leones. Bueno, amigos, aquí llegamos al balneario de Jesfim Kurdov. Miren, bueno, está lloviendo ahora, una pena, una pena, porque justo es uno de los lugares más, más bonitos de aquí de Budapest. Y que esté lloviendo, que es una pena. Pero bueno, miren, esto es para que tengan una idea. Estas son las piscinas que están afuera, digamos, ¿no?, en la parte exterior, ¿no?, porque de la parte interior hay una cantidad enorme de piscinas. Muy, muy bonito, entonces, la... Esto es del año 1913, ¿eh?